Con una inversión de 8 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado, Federal y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se inauguró el nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Médicas Biológicas Dr. Ignacio Chávez. El inmueble inaugurado por el gobernador Fausto Vallejo y el rector Salvador Jara está conformado por una sala de cómputo, una cafetería y un área para que los alumnos desarrollen habilidades en la atención al parto. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la captura de Manuel Plancarte Gaspar, sobrino de Enrique Plancarte Solís, líder del grupo criminal que opera en Tierra Caliente. El detenido, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, pertenece a un grupo criminal y es investigado por la muerte de menores de edad, a quienes traía sus órganos para venderlos. Después de la detención del líder fundador de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, el senador perredista Raúl Morón Orozco comentó que el Estado debe recobrar las riendas de la responsabilidad que le compete y los civiles regresen a sus localidades poco a poco. El senador de la República por el PRD Raúl Morón Orozco señaló que el día de mañana se celebraría el Día de la Expropiación Petrolera, pero los mexicanos no tienen nada que festejar, sino que por el contrario reclama la actitud del gobierno federal y de la derecha por esta reforma energética. Ezequiel Chávez Sánchez, director del Zoológico de Morelia, Benito Juárez, tras la polémica de las crías vendidas a un circo que tuvo repercusión a nivel nacional, dijo que la investigación y posible recuperación de los animales están a cargo de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado. Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, reiteró que será en este 2014 cuando se realicen los trabajos de remodelación del mercado de dulces. Valentín Gómez Farías, que a 45 años de su fundación no ha sufrido ninguna restauración. El diputado Uriel López Paredes, a nombre de la Izquierda Democrática Nacional, convoca a la población en general a que asistan al Foro sobre Seguridad, Justicia y Desarrollo, que se llevará a cabo el 29 de marzo en el Palacio del Arte de Morelia, en donde participarán reconocidos especialistas en estas materias.